Hola chicos, soy yo, Mare Hola mis consentidos, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal El día de hoy estoy muy, pero muy, pero muy feliz Porque les traigo la reseña, swatch y tutorial de una paleta que sacó la reina del maquillaje Niki Tutorial en colaboración con Beauty Bay Ya ustedes saben, Niki Tutorial es una, ay, es una experta en el maquillaje Es una master en el maquillaje Creo que muchas personas que tenemos ciertos años de la belleza de YouTube Es imposible que no hayamos pasado por el canal de Niki Y quedarnos maravillados de sus tutoriales de maquillaje, de su técnica de maquillaje Entonces, esta es como la segunda colaboración que saca ella con una marca La primera, ustedes saben, fue un epic fail Pero ahora saca una colaboración con la marca de Beauty Bay Que es esta paleta que está aquí Y me gusta esta colaboración porque, bueno, esta paleta es muy Niki Tiene un valor de 30 dólares, lo que se me hace un precio bueno, la verdad Fue un precio que lo siento hasta económico Y, ay, no sé Estoy emocionada por traerles esta reseña Yo soy muy, muy fan de Niki Tutorial de sus maquillajes He pasado horas de horas viendo sus videos para poder, este, copiar su técnica O al menos inspirarme en su técnica Y por ahí voy, por ahí como que le hago la lucha Pero bueno, de eso se trata el video del día de hoy Así que comencemos Ok, aquí está la paleta Tuve un poquito de miedo de comprar en Beauty Bay Porque yo ya tuve una mala experiencia comprando la paleta de Mama Mama Michelle Entonces, sí tuve un poquito de miedo Pero, ah, no me podía, este, dejar de comprar la paleta de Niki Lo que saque Niki yo lo voy a comprar Ya sacó una colaboración con Ofra también Que me olvidé decirlo al principio De iluminadores y es iluminadores de mis favoritos Los labiales que saco con Ofra Los tonos no me gustaron por mi tono de piel Pero bueno, aquí está la paleta Y es una paleta bonita Ahora me interesa lo que, se me hace interesante Porque aquí está, este, todo negro Y aquí viene como que donde uno mete la llave Una cerradura será Y me gustó En la parte de aquí atrás viene una leyenda Que dice, hello guys, it's me, Niki Hello, dice que está realmente, este, este, emocionada De que por fin puedan ver ustedes esto De su colaboración con Beauty Bay Está muy agradecida por esta oportunidad Y es el momento de hacerlo bien Toma tu fe Dice, para, esta paleta en realidad muestra mi personalidad Y ustedes saben como yo soy De color de maquillajes brillantes y único Pero esta paleta también muestra un lado diferente De mi lado oscuro Dice, no puedo esperar para ver los looks que ustedes van a recrear Desde los más misteriosos looks Hasta los más brillantes looks Esta paleta es mi, como que dice mi lugar seguro Mi templo Que bonita, que bonita explicación Y, y esto no, esto no pasaría sin el apoyo de ustedes De Mechlo Baby I love you Ok, que bonita explicación Porque creo que todos tenemos nuestro lado brillante Nuestro lado angelical Y también tenemos nuestro lado oscuro Todos, todos tenemos nuestro ángel y nuestro demonio que nos acompaña Ok, Niki Tutorial por Beauty Bay Y abriendo la paleta Aquí viene este rosa Creo que el rosado es un color favorito de Niki No sé Ah, pero que rosado para más bello Quiero un rosado así de Bad Brown Pero bueno Abriendo la paleta Ok Ah, que, que hay aquí Déjenme ver que hay aquí Ok, el plástico protector Que se me salió porque ya había estado curoseando la paleta Viene una tarjetita Y aquí creo que son los nombres de la sombra Ya mismo vamos a curosear Ok, abriendo la paleta Oh, wow Su lado oscuro y su lado angelical En la parte de aquí atrás se ve prácticamente igual Déjenme bajarle el ángel La tengo muy elevada Este, en la parte de aquí atrás se ve igual El lado oscuro y el lado brillante Y esta leyenda que está aquí Es la misma leyenda que les puse en la caja Ok Ok, Make a Shamer Ok, aquí dice Make a Shamer Y acá solamente dice Niki Ok, vamos a abrir la paleta Miren, aquí dice Yo soy yo Y tú eres tú Dice, aquí dice I'm me O sea, yo soy yo Y aquí dice You are you Así You are you Que tú eres tú Y aquí están los tonos Ok Está muy hermosa la paleta Y sí, digamos que viene dividida A este lado vienen como los tonos brillantes Los tonos un poco así coloridos Más neutralones Y de este lado vienen como los tonos oscuros Para hacer esos maquillajes sumamente dramáticos A los cuales ella nos tiene acostumbrados Y se divide aquí Además que tiene esto Tiene unos toques de neutral Que me llaman mucho, mucho la atención Está bien, bien bonita esta paleta Me gusta lo que veo en los colores La veo muy Niki tutorial La veo muy, muy, muy Niki tutorial Y me encanta Ahora, esta paleta es una paleta de pigmentos prensados Sí, es totalmente de pigmentos prensados Es lo que indica aquí Press Pigment Palette Y está muy, pero muy hermoso Ok Quiero enseñarles algo Me encanta lo que es En los gráficos de la paleta Aquí vemos inclusive en la parte de acá atrás Hasta un unicornio Ok Sí, aquí vemos hasta un unicornio aquí Que se ve muy hermoso Ojitos, corazones y cosas así Y aquí incluso se ve hasta como un cementerio En la parte de en fondo Y entonces es bastante interesante Sí, es como un cementerio Aquí inclusive viene el cuervo Uy, me das miedo Niki Me das miedo Teresa Pero es bien bonito Es una manera interesante de representar Este, esta paleta Tu lado, tu lado angelical Y tu lado oscuro Es muy hermosa Es muy hermosa Ahora, esta paleta Lo que me gusta de esta paleta Es justamente que a pesar de que no tiene un negro Yo soy fanática que de las paletas deben tener un negro Para hacerla versátil Pero esta es igual de versátil Aunque no tenga ese negro Porque nos brinda este Este burgundy bastante profundo Este café oscuro E incluso este azul Que está que grita mi nombre Y me gusta bastante Y lo que me encanta también Que haya puesto este Como que amarillo mostaza Este amarillo neón Y tiene un buen juego de fatinados Que me llaman la atención Les digo Esta paleta tiene una muy buena selección de sombras Muy al estilo Niki Tutorial ¿Por qué? Porque cuando yo veo los maquillajes de Niki Tutorial Siento que nunca falta un rojo Siento que nunca Nunca falta un rosa Ni inclusive nunca falta un amor atado Entonces cuando yo veo esta selección de sombras Es imposible no pensar en Niki Tutorial Pero bueno Vamos a ver los swatches Y mientras ustedes ven los swatches Ya saben lo que voy a estar haciendo Preparando mi párpado Así que regresamos Ok La primera sombra es una naranja Que se llama Redation O Redención Fíjense que cuando hice el swatch Sentí bastante cremosidad La segunda es Blend en Snap Que es un rosa Ay este rosa está divino Qué bello De ahí viene un satinado Que se llama Ivy Y es un blanco satinado Que gracias por haberlo puesto en la paleta Ahí viene Slasher Slasher Que es el plon de esta paleta Que oh my gosh Qué buena pigmentación Y esta se llama Cinco de la mañana Que es un café Bueno Muy bien estos colores Tienen una excelente Excelente pigmentación Esta paleta Me lo voy a decir Que tiene 20 sombras Siguiendo con la siguiente línea Tenemos Roxy Catan Que es un rosa satinado My gosh Ese rosa satinado Está divino Vilay O VLA Que es un amarillo neón simpático Y ahí el otro dice Que se llama McKay Que es el rojo Oh my gosh Esa pigmentación de ese rojo Myla Y el otro tono se llama Underground Ok Que es oh my Oh my gosh Este tono está hermoso Oh my gosh Este me encantó Bueno aquí están los primeros 10 tonos de la paleta A pesar de que hay algunos mates Tienen unos muy muy buenos swatches Este amarillo neón no le siento mejor de los swatches Pero es un mate Pero wow Que bellos colores Voy a limpiarme y nos vamos por los otros 10 tonos Ok la siguiente línea empezamos con Plus Tweet O Plot Twist Diré que es como un celeste Es un azul cielo Y tiene una muy buena pigmentación Vamos por Aura Que es un anaranjadito Este satinado Fíjense que la fórmula de los satinados de estas paletas Están Lo que le sirven de divina Ahí vamos con Basic True Que me gusta esta sombra Que es como un vainilla quemadito Que viene perfecto para sellar la prebase de sombra La otra satinada es All In Que Dios mío La fórmula de estos satinados es Deliciosa Wow Ahí viene You Que es un verde simpaticón You con EW Este se llama Les digo que me encanta la fórmula de los mates Pero la de los satinados está pudiendo con mi vida Vámonos por el tono Pride Que es un rosado satinado Repito Los satinados de esta paleta son de orgasmo Se los digo de verdad Viene Summer Que es Summer Ok Con Z Que es un tono perfecto Perfecto para transición Perdón Viene Mama Tutorial Que es Me imagino que es en honor de la mamá Y le repito Los satinados de esta paleta Pueden con mi existencia Amsterdam Que es el azul Que me tiene loca Y por último Mister Tutorial Que me imagino que es por el papá Los mates son bellos Pero los satinados Son un orgasmo total Riquísimo Bello 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 Esta paleta Ok Esos son los últimos 10 tonos De la paleta Ok Ya regresé a modo raccoon A todo lo que da Este Estoy impresionada Con los swatches De los satinados Estoy impresionada Me gustó muchísimo Lo que sentí Bueno bueno Ayer estuve metida En las páginas De Beauty Babe A ver Con que maquillaje Me inspiraba Y me gustó mucho Este maquillaje Que vi aquí Que es de Make Meal Mis algo así Creo que se dice Espero estarlo diciendo bien Entonces voy a inspirarme Un poco En este maquillaje Haciéndole mis cambios Pues a mi gusto Como siempre se los digo Ok En otros días Estuviera inspirada Más en los tonos rojos Pero ya vengo Últimamente Haciendo muchos Con tonos rojos Con tonos burgundy Entonces Hoy me voy por los azules Tal vez un rosadito Déjenme llevar hasta acá El este Siempre 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 Difuminen su línea Y estoy utilizando La prebase de sombras De Jaycee Cosmetic Que es un Duke De la prebase de sombras De Pilvish Academy Y esta Está Es que no tienen idea Que me encanta No digo que es mi favorita Mi favorita sigue siendo La de Pilvish Academy Pero esta me encanta Porque no es tan Húmeda Como la de Pilvish Academy Creo que esta Ni siquiera Cuando voy a hacer Un maquillaje Con difuminado No difuminado Con un maquillaje Perdón De De método tradicional No necesitaría sellarla Y eso me gusta Bastante Me gusta Me gusta mucho Esta prebase de sombras De Pilvish Academy Y por si te gusta Puedes utilizarla Comprarla Comprando mi código De descuento Que está en pantalla Ok Vámonos Y yo digo Donde esta mi paleta Que esta mi paleta Vamos a iniciar Por la sombra Amsterdam Que es un tono Azul Realmente Realmente Hermoso Y Y déjenme Volver a sacar Ok Vamos a iniciar Por ese tono Amsterdam Recordemos Que estos son Pigmentos Prinzados Entonces Vamos a Tratarla despacito Desde aquí Hasta Hacia afuera Ok Wow Wow Que bello tono Que bello tono Tiene una Polvosidad Decente Y bueno Vamos a posicionarla Vamos a posicionarla Aquí Ok Despacito A toquecito Creo que Siempre me ha gustado La técnica De Niki Tutorial Que es como Eh Que es de De saturación De color Ha sido una de las técnicas Que más me ha gustado Ver en ella Y creo que ella La viene haciendo Desde hace mucho tiempo Siempre posicionando Color Ok Que bonita sombra Ok Vamos a aplicarla Siempre que yo me inspiro En maquillaje Recuerden que le doy Mis cambios A mi gusto A mi técnica Y así Pero Oh It's me Mari Ok Sigamos Ok Ya aplique ese azul Que les digo Está Hermoso Tiene una pigmentación Hermosa Me voy por EW Y voy a estar Cogiendo La brocha De mi colección De Nacho Brush Y esa la voy a estar Aplicando como que A continuación A Para difuminar Lo que es el Filo Ok Oh my god Si Que bello Que bello Que pigmenta Ok Pigmenta Un poquito Lo jalo Hacia acá Pigmenta De maravilla Déjenme ver Déjenme mostrarle La pulvosidad Normal Siento que es Una pulvosidad Decente Y wow Miren como Se entremezcla De maravilla No esperaba Nada menos De Niki Tutorial Niki Tutorial Le encanta Trabajar con colores Brillantes Y esta es La Este Esta es como Que lo que le sigue De brillante Voy a regresar A la brocha azul Para difuminar Un poco Ok Ya hice el otro ojo Y me gusta Me gusta Lo que siento En estas sombras Como se Se entremezclan Entre ellas Es algo Muy muy bonito Déjenme sacar Esta línea Que se formó Aquí Y me voy Por la sombra Blend En Snap Que es La sombra Este Rosada Y vamos a aplicarla Desde aquí Oh wow Ahí se ve como Más pastel Y aquí las cosas Cambian Miren Oh wow Oh wow Que buena Pigmentación Ok Vamos a irla Aplicando Despacito Hasta casi Que entremezclan Casi que toque La sombra De aquí Ok Casi que toque Que bonito Rosa No es un rosa Fucsia Pero es un rosa Muy hermoso Ok Ok Casi que toque Aquí Wow Me gusta Me gusta Mucho Ese rosita Como Haciéndola Hacia arriba Si ven Como haciéndola Hacia arriba Así No es un rosa Le voy Mis cambios Al maquillaje Ay Ella Ella cambiando El maquillaje Ok Está muy hermoso Este rosa Está muy hermoso Me gusta Me gusta Este rosa Tiene una Excelente Excelente Pigmentación Ok Ahí está El otro ojo Con esta misma brocha Limpiándola Un poquito Voy Con un poquito De Nikai Que es la roja Como para darle Profundidad A este Color Que está Aquí Porque voy a hacer Como una especie De corte De el pliegue Y quiero que se vea Muy muy bien La profundidad Ok Wow Se entremezcla Perfecto Se entremezcla Perfecto Con la misma brocha Sin cambiar la brocha Solo para darle Un poquito Poquito De profundidad A este Maquillaje Como que mi lado Angelical Y mi lado Dramático Déjenme coger Otra brocha Esta brocha Que está aquí Y me voy Por la sombra Summer Que es como Es como Es como una sombrita Meloncita Y con esa Voy a difuminar Esta que está aquí Despacito Simplemente Para difuminar Ok Simplemente Para difuminar El filo Y dar desde ya Este degrado Como digo Quiero mantener Ese lado Como que así Romántico Según yo Y pues Y el otro Más Dar Ok Ahí Y del otro lado También Ok Ahí va quedando Nuestro maquillaje Me voy por la sombra Ivy Y que es La blanca Y vamos a aplicar Aquí Este Este tono Para elevar La mirada Esta Esta sombra Que está aquí Tiene Se me parece Mucho A los pigmentos De la super shock Osviré A la sombra De super shock Shadow Así está Como cremosita Y está Simpática Pero son de esas sombras Que se aplican Mejor Con el dedo Son de esas Que se aplican Mejor Con el dedo Pero está bonita Ok Ahora me voy Por la sombra VLA Y no sé Cómo diría Y esa voy A difuminar El filo De aquí Ahora esta Está así Bien polvosa Miren Esta es la más Polvosa De todas Las que he probado Pero bueno Vámonos Ok Así va quedando Y Me gusta Me gusta Voy a hacer El corte Del pliegue Fuera de cámara Y regreso Ok Ya regresé Miren El corte Del pliegue Lo hice Hasta aquí Arribita Como que Una línea Porque quiero Mantener Como que Esa técnica Y así Voy a coger La sombra Basic True Así se llama Y déjenme Sacar la línea Que se haya formado Aquí Primero saco La línea Y de ahí Voy a coger Esa sombra Para sellar Ok Coger Esa sombra Para sellar Un poco Esa parte Y que ya No me esté Preocupando Por las líneas Que se hizo Fíjense Que esta sombra Basic True Muy buena sombra Muy muy buena sombra Me voy del otro lado Estoy muy enamorada De las brochas De Jaycee Cosmetics Ahora poco Yo les traje La reseña Y me han gustado Y me han gustado mucho Mucho Estas brochas De ella Este El juego Es la que les aparece En pantalla El juego De estas brochas Tienen muchas brochas Para corte Y me gusta Sigo utilizando La mía Que aquí la tengo Donde se me fue Sigo utilizando La mía Que aquí la tengo Y donde se me fue Mira Sigo utilizando Esta para ciertos cortes Pero cuando quiero Algo más detallado Tengo las de Jaycee Cosmetics Ok Bueno Jaycee Y vamos a ver Con que jugamos Aquí Quiero jugar Con un rosa Y el turquesa En la parte Que está ahí adentro Y como ven Ahora si ya No se parece Para nada Al maquillaje Que supuestamente Me estoy inspirando Voy por Cry Que es la sombra Satinada Rosadita Les digo Estas sombras Satinadas Tienen una Una pigmentación Bárbara Está Hermoso Muy hermoso Ok Me gusta Lo que siento En esta satinada Ok Es tan Tan fácil De aplicar Tan fácil De aplicar Ok Voy a coger Otra brocha De lápiz Y me voy Por Mamatutorial A continuación De eso Ok Voy a regresar A la brocha Con la que apliqué Pry Y trato de Como que Entremezclar Aquí Para que No se vea Marcada La transición Wow Está Divina Voy a coger Amsterdam Que es la sombra Azul Y sin coger Más Producto Difumino Este Filo Para que No se vea Marcada La transición Siempre Preocúpense Que no se vea Tan marcada La transición Eso va a hacer Que su maquillaje Se vea Limpio Pulido Y así Y esta parte De aquí Con la brocha Acostadita Así Acostadita Como que Vas a estar Como haciendo Una pequeña caricia En esto Está divina Esta sombra A pesar de ser Pigmentos Prensados A pesar de ser Pigmentos Prensados Hay una facilidad Para trabajarlas Bárbara Que bárbara Es una facilidad Para trabajarlos Que les va a dejar Impresionados Estoy enamorada De esto Ok Así va quedando Nuestro maquillaje Preciosísimo Preciosísimo Fuera de cámara Voy a hacer Mi rostro Regreso en modo Baking Para trabajar La parte de aquí abajo Y voy a ver Si me pongo Unos lentes de contacto Ok Ya regresé Con lentes puestos Y Baking Voy a irme Por la sombra Slasher Creo que así se dice Que es la Plum Y la voy a aplicar Lo más Lo más pegadito Al crecimiento De mis pestañas Y ya mismo Voy a buscar Un lápiz Este Que se Maché con esto Ok Déjenme Ponerlo Siempre ustedes Pónganse En los lentes De contacto Antes Antes de maquillarse Porque Es mejor Es más seguro En el lagrimal En el lagrimal Me voy por este Lápiz Neón De L.A. Girl Donde está El nombre Déjenme verle El nombre Ok En el lagrimal Me voy por este Lápiz Que está aquí De L.A. Girl Que se llama Blaze El tono Que es como Un rosadito Neón Y eso Y eso Lo voy a estar Aplicando En todo Lo que es Mi lagrimal Ok Todo Lo que es Tengo rojos Los ojos Este Porque Espero Ya mismo Me pase El rojo El de aquí No lo tengo rojo El de acá Si Pero fue porque Minqué El ojo A lo que me estaba Poniendo Lente de contacto Soy un desastre Justamente Creo que Esos eran los motivos Que antes No utilizaba Mucho lente de contacto Porque soy un desastre Para ponerme Pero ya que Me los están Regalando A lo regalado No se le ve En pero Ok Voy a coger Esta brocha De difuminar Más detalladita Y me voy Por la sombra Summer Que ya lo habíamos Puesto en antes Por acá Y esta la voy A difuminar En la parte De aquí abajo Despacito Ok Ok Ya difuminé Que bonito Voy a coger Esta la brocha Con la que coge Este El amarillo Y voy a difuminar Esta parte Aquí así Como para Conectarlo Con esta parte Del maquillaje Ok Este sombra amarilla Me gusta Pero no es De mis amarillos Favoritos Ok Ok Dejenme coger Una brocha Más detallada Voy a coger Esta brocha De lápiz Voy a coger Un poquito De pry Combinándola Con ivy Hacer un color Y aplicarlo Aquí Ok Ok Y ya está También fuera de cámara Hice un delineado Sin rabito Simplemente Para posicionar Mis pestañas Y así quedó Nuestro maquillaje Fuera de cámara Labial Pestañas Custizas Y regreso Tanto para presumirles Como para darle Mi pensamiento final De esta bonita Ok Ahora si ya regresé Con mi maquillaje Terminado Que dicho sea de paso Me gusta Me gusta lo que hice aquí Como que el lado rosita De Niki Tutorial Y el lado salvaje De ella Combinándolos En un solo Solo maquillaje Antes de irnos A presumir Les digo Mi complemento De las bases Estas dos Que son la Peach Perfect Y la Dew De Too Faced Que se han convertido En mi combinación De bases favoritas Ambas son En el tono Sam Iluminador Ofra con Niki Tutorial Contorno Este diré Bronzer Y rubor Mi ticket Duo Que saqué Con Sugar Y Cosmetic Las pestañas Son de Bright Queen Lashes Que se han convertido En mis pestañas favoritas Y para terminar En los labios Llevo este labial Que se llama Super Natural De Dose of Color Y un gloss De Patrick Ta Que este se llama She's Spensely Con mi blusa De dos dólares Eso fue Este Lo que llevo Utilizando La blusa De Shein Pero bueno Ahora si Ya dicho Los componentes Que utilicé Para complementar Mi maquillaje Llegó la hora De presumir De los maquillaje De los maquillajes De los maquillajes De los maquillajes Técnicas Técnicas Y tantas cosas Que ella nos enseña A través de su tutorial Que creo que lo hice Bien Ok Vamos a dejar Mis pensamientos Finales En la paleta El diseño Está hermoso Inclusive Lo que son Estas torres Y aquí se siente Como un alto relieve Me encanta Lo que hace ella Porque si Todos tenemos Nuestro lado Pink Y nuestro lado Dark Y justamente Eso es lo que Plasma ella En esta paleta Tiene un espejo De cada lado Esto si Les digo No es algo Que siento Que es cómodo Para mi gusto Entonces esto No me gusta En realidad Pero entiendo Que sea como Un librito Y esté bien Aunque se la puede Utilizar así Pero igual Yo no sé Por qué Me quedo en los espejos Porque nunca Utilizo los espejos De la paleta Vámonos a la sombra Déjenme ver Cuántas utilicé Ok Estuve utilizando Alrededor de 10 a 11 Sombras de la paleta Y todas las sombras Me gustaron Todas las sombras Me fascinaron Bastante Esta Esta fórmula De la aquí De la blanca Son de esas fórmulas Que se pone mejor Con los dedos Pero aún así Tiene una excelente Excelente pigmentación A lo que siento Que es como El orgasmo total De esta paleta Son los satinados Los metálicos Tienen una fórmula Wow Sumamente cremosa Y fácil de trabajar Que fue lo que me gustó En cuanto al amarillo Me gustó Aunque sí siento Que me debe Un pelín Un pelín De pigmentación Pero no es tan mal Tampoco Porque lo puedes Ir trabajando De menos A más Y a medida Vas aplicando Más sombras Vas obteniendo La intensidad deseada Las sombras Como les digo Son de pigmentos Prensados Y todas me gustaron Todas me fascinaron Una que otra Es más polvosa Que la que otra Por ejemplo Esta es bien polvosa Pero no importa Esta y la amarilla Son bastante polvosas Pero bueno No importa Porque tienen Una pigmentación Que me gusta No sé El rango De tonos Es muy Muy Niki Tutorial Me gusta La paleta Y muero Por seguir jugando Con ella Siento que Es de esas paletas Que puedo sacar Un montón De looks A pesar de que Solamente Tiene 20 sombras No sé Estoy feliz De tenerla Aquí en mi colección De maquillaje Y no sé Me gustaría Hacer de estas paletas Que pueda jugar Y hacer un video Con tres looks más Porque no sé Siento que Siento que puedo jugar Tanto con esta paleta Porque es colorida Es perfecta Es bella Y es difícil No darle Un 10 Les doy un 10 Si eres fan De Niki Tutorial No sé Ya esto debería estar En tu carrito De compra O ya está Ya la final Ya la compraste Y creo que está Sold out Está por ponerse De nuevo A la venta Entonces No te desanimes En comprarla Yo bagué en total Como 36 dólares Con envío Y todo Y no estoy arrepentida Aparte que me llegó Sumamente rápido Comprenla Comprenla Porque esta paleta Tiene una calidad Que enamora Es realmente divina Y me encanta Lo que hizo Con esta paleta Niki Tutorial Yo Ella no sabe Que existo Pero pues aquí van Mis felicidades Para tremenda Tremenda obra de arte Que realizó Junto con Beauty Pero bueno Mis consentidos Que les puedo decir De esta paleta Es un Comprenlo ya Está muy bien realizada Y a pesar de ser De pigmentos prensados Son fáciles de trabajar Y eso me gustó Normalmente Los pigmentos prensados Son difíciles de difuminar Pero este En realidad Se me hizo fácil Pero tengan en cuenta Que si eres De piel muy muy sensible Creo que deberías Pasar de largo De esta paleta Porque te puede causar Cierta reacción O ronchitas Creo que es muy bueno Que vayas a ver Los ingredientes De la paleta En caso de que tengas Piel muy sensible En mi caso No la tengo Entonces Véngase para mi Todos estos pigmentos Que no tengo Ningún problema Aunque yo He de reconocer Que me van a quedar Un poquito manchados Los ojos Pero eso no es Para mi Ninguna preocupación Pero bueno Espero que esta resella Te haya gustado Te haya servido Para tomar la decisión De si compras O no esta paleta Yo ya le doy un 10 Porque me encantó La amé Por lo pronto Eso ha sido todo Por el video del día de hoy Si te gustó Ese dedito hacia arriba Pero sobre todo Compártelo en tus redes sociales Favoritas De esta forma Yo me doy a conocer Y esta comunidad De mis consentidos Sigue creciendo Ya que estamos hablando De redes sociales No, 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 no No te vayas a olvidar Ir a seguirme A todas mis redes sociales Donde me vas a encontrar Con el mismo nombre Del canal Pues María Pero por lo pronto Yo me despido de ti Y no te olvides Suscribir Dándole click A la bolita De aquí abajito Y aquí Al ladito Te juerlín A mi último video De belleza Y tampoco te olvides De ir activando La campanita De notificaciones Para que YouTube Te anuncie Cada vez que tenemos Videos nuevos Y yo me despido de ti Haciéndote todo Pero todo Pero toditito Lo mejor del mundo Pero conmigo Hasta el siguiente video Y un beso Muy pero muy grande Bye mis consentidos